y ya está ya vale como dios quisiera mañana vale resumiendo ahorita nos acaba de atacar un señor que es como que el señor caníbal el jefe de todos los caníbales y poco más de algunas tribus supongo más así que pues tuvimos una pelea épica en él antes de que se me corte el pues el directo anterior con ahí rehusarlo unos cinco que a decir cinco minutos cinco minutos por ahí cuatro poco más ahorita lo que yo quería que nos toque era hasta acá lo que yo quiero ir a hacer a lo mejor podríamos veras podemos ser esto quiero ir a domesticar y que un viaje rápido si fuera el éxito y rápido no me deja porque estoy en la misión bueno pues puedo dejar la misión principal de momento si no no sé para vale vale ok y ahí ya podemos los felinos aprendimos el de los felinos este cuesta dos este cuesta no soy tonto es que la vida es más importante pero yo soy de los que se envicia con los animales entonces ya no sólo podemos domesticar lobos en este caso sino ya no sólo lo sería podemos domesticar a los felinos de aquí abajo madre mía madre mía esas es las posibilidades que tenemos de domesticar cosas pero vamos de cacería un momento mientras vamos por putan putan muten o un depende que ya no sé que si es un tan o es un loco porque puede ser un señor o un señor után quien sabe quién sabe vale la vista de cazador que será como bueno más o menos la vista de assassin's creed por eso por eso me gusta este este de aquí y es porque vale matamos una tortuga vale matamos la tortuga recogemos carne a ver que yo y su marido o su mujer también se muere esto muerto recogemos carne y porque tengo mucha carne no vale dónde está no debe estar muy lejos está lejitos pero yo lo que quería era fabricar esto eso y eso y que o de falta vale necesito una maleta para cargar más carne por 1 ganceremos flecha ay dios 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 no te quiero matar no te quiero matar te quiero domesticar me cago en tu vida no vas a dejar otra que matarte no me dejaste otra voy a morir si no me si no me alimento de tu carne dios ha sido totalmente tu culpa a ver a ver que viene viene alguien cuidado 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 que yo toma que yo estoy dispuesto ahorita a matar a quien sea chucha mierda se me escapó el ciervo 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 mierda bueno en fin ostras cuidado cuidado es una hiena es una hiena ¿no? lo que oigo porque así sonan las así son los ciervos y las hienas son como ah no si es un ciervo mierda es la caída de flecha en fin eh gente gente vamos a ayudarle vamos a ayudarle se está peleando se está peleando con alguien cruzo cruzo súper rápido vamos si puedes cruzar más rápido para el éxito vamos a ayudarle ayudamos no buen ya buen ya buen ya buen ya mayo vale ok no he matado uno de los nuestros o si 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 que lo mataron o si a no no Uy, vámonos Me muero, me muero No, mierda Es un buen arquero, eh Es un buen arquero Uy, es hijo de mal, me mato Mierda Sabes que va a... Voy a llevar mi lobo Acá me gustaría porque lo puedo matar Me gusta Ya, ya, que sí, que sí Que por cierto, que no se... A ver, habilidades Un momento No se guardó la habilidad Mira tú Es que sí quiero A ver, tengo tres puntos Tres puntos, debilidad Y para esto necesitamos dos Bueno, el problema se puede conseguir más A lo largo, a lo largo, sí, sí Un poquito más de vida, no se dañó Por cierto Queremos una de estas Porque si nos volvemos a encontrar Con una Es así, ¿no? Cancelamos lanzamiento Listo Así que antes no me acordé He visto el... Este cachorro y... Está llena y... Se me ha olvidado Por si acaso Y por si acaso Pa' que no te reconozca tu madre, güey Uff Bueno Y a ti también Pa' que no te reconozca Tu dueño Me cago en... ¿Qué es eso? Ahí estamos Siguiendo la pista Este güey Ahí aparece el... Quiero estar listo para eso Cancelamos flecha No he alcanzado ¡Mira! Vale Uy Vale, escalamos No da pereza ya pelear con la gente Porque es muy peligroso Muy peligroso Bueno Es muy peligroso Estar ahí Leándose con la gente Y que pereza Porque seguramente Nos va a tocar Más gente ¡Me cago en la vida! No me digas No creo que nadie Vaya a aparecer Vamos a ver Esto es de... Ay, Dios Eyyy Chsss Podemos a ver Vamos Vale Tengo que recolectar más Muerto Listo Les quitamos sus cosas Vale Ahí estamos Listo, listo, listo Ok Vale Uy 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 Eso es una oso ¿Verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno No estamos en zona de osos Así que pues Todo tranquilo Mientras no estemos en zona de osos Yo soy feliz Estoy contento Pero el día que me tope con un oso A correr A saco A saco pago Vale Proseguimos por aquí Ok Si suena un oso Wey Si suena Te juro que suena un oso Wey Mira No, si suena Suena a oso Wey Vale Date viendo Por favor No, no me quiero encontrar con un oso Wey Es que no O sea que suena Por ahí Suena como que Si, si hay un oso Mira, mira Es un oso Mira que Yo tenía mucha razón Mi oído El oído No me falla Vale Por ahí no vamos a ir Vamos por aquí Por el filo Vale No tengo la capacidad Ahorita Primeramente De Uy Me han pegado Ah no, es que me caí Cierto Eh Si, es que no me doy cuenta No me doy cuenta Muchas veces De cuando me pegan Los enemigos Y por eso me muero Vale Eh Vale Y creo que ya pasamos al oso Si no Oso Paco Vale, no, no Quiero estar Pendiente del oso Porque si no Creo que ya lo pasamos Vale Ya no veo al oso Tampoco Así que creo que ya está Lo pasamos por ahí Quien sabe La cuestión Ahorita es Que no nos maten De camino De camino A ver a Udam Señor Udam Por cierto Necesito Eh Herramientas Herramientas Zona de osos Vale Hemos descubierto Que estas Zona de osos Que paso Que paso Aquí hemos llegado Si Hemos llegado Eso es Eso es Uy Cuidado 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 Nos ven Vale Que a mi siempre me toca hacer Todos los videojuegos Así Tengo una aldea Completa Llena de armas Pero Vale 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 Uff Si es que hay mucha gente No Vale Eso de ahí Eso de ahí Es lo que tenemos que bajarnos Para que no se den cuenta No me digas Vale Primeramente Vale No se si es buena idea Eh Canceramos No se si será buena idea Llamar a nuestro lobo Aunque no me arriesgaría Perder un lobo blanco Pues Estaba difícil conseguir un lobo Después Vale Y lo lanzamos Por allá Y no puedo lanzar ¿Qué pasó? Allá Digo Allá Ahí se ha dado cuenta Uno Si 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 Aunque Es que Como es Con 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 caída No me atrevo Vamos a llevarla hasta acá ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Acércate 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 No me lo creo No tengo material Si si tengo Pago una flecha Pago una flecha Pago una Vamos a ver si Oye ¿Te imaginas que me traigo un oso? A ver aguanta No es mal plan Me traigo al oso Desde el otro lado Y paso corriendo Hecho carpa ¿No? La cuestión es derribar eso ¿No? Pero aún no están esos Jodidos Pues ya le he cagado Ok Material por aquí No veo No veo que haya material Estoy solo en esta misión Estoy solito Bueno Estoy jodidamente Estoy jodido Más bien ¿Qué es eso? Flechitas Me regalan flechas Por el éxito Vale Se van Se van Se van Se van ¿Cómo han subido hasta acá? Eso Me pregunto Vale Lo bueno es que ya nos cargamos a uno Juan 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 Toma Y tu tontería Ahí fuera Y me largo Adiós Sube 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 Vale Ando fuera Mi gente va entrando ¿O qué? Sí, sí Mi gente va entrando Ah Es el momento Uy ¿Por qué tengo dos flechas? Vale Mi gente va entrando Es mi momento Es el momento De que vayan pillando Uy Es el momento De que mi puntería falle Como no tienes idea Muerto Vale Ok Bajo Veo uno aquí Y le pego Una hostia Que flipen colores Cuidado 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 Mira una lanza Cogemos Cambiamos ¿Dónde está el resto? Cuidado Vale Ya creo que solo queda uno ¿No? Ya solo queda eso Toma Muerto Vale, falta esta de aquí Vale, si puedo trepar Yo puedo dar con esto Joder, joder Toma, toma, toma Y me retiro porque es que me han dado ya ¿Hay más? ¿Cómo que hay más? Uy, buenísimo No más digo Excelente, vale Todo ha salido según el plan Vale, what the fuck Esta cosa no se había derribado ya Bueno Ahora la derribo yo Pues acaso Cuando se levante el hijo de su puta madre Debe ser un zombie Uy Uy, me muero ¿Tú tienes algo? Dime que tienes algo Un poquito de carne No tiene nada este hijo de su pinche man Es que me muero y no hay comida Mira que hay aquí No hay comida No hay comida No hay comida No hay comida Perfecto Perfecto Misión completada Espectacular Nos ha ido ¿Y por qué hay gente muerta Si casi no murió? De los nuestros no mucho De lo que yo vi Tampoco había muchos yt has Pues buenja que digamos No hay más ¿Cual fue a más? No hay más Pero nadie No hay más O sea no hay más No hay más Y no hay más Que no hay más No hay más Amigas locas Ok, ok, ok Mira, cogemos aquí flechitas Ok Cerramos esto, vale Necesitamos más habilidades Y más vida Ahora tenemos que ir La más cercana es esta de aquí Podemos ir por ella Y ¿Cuál nos conviene? Bueno, vamos por ella Y también parece que acá En nuestra aldea también nos necesitan Para hacer Ah, para mejorar Ah, para hacer nuestra cueva Yo la verdad es que me la paso más afuera que adentro Así que No gusto de esos Ok Dice activar eso Vale, vale A ver, déjame ver Este método de curación Que no sé qué Este también puede ser beneficioso Para nosotros Para curar Pero sigo queriendo un cachorro Vale No tenemos Carne como Si no, no tenemos carne ¿Por qué estoy en mi base y estábamos a tomar por saco antes? ¿Qué pasó? Bueno Eh, carnecita por aquí Que regalaban carne No Vale Por acá está mi cueva Y parece que Me cago en Oye, ¿qué hace aquí en 4, güey? Que es que te ¿Cachas? Antes éramos felices Con tan poco, güey Antes éramos felices Nada más con esto, güey Y una cueva Ah, sí Descansemos Descansemos Al siguiente amanecer Para que se me llene la barra de estamina Que descansamos un poco Vamos a Pro seguir con la siguiente misión O bueno Al menos conseguir lo que sería A los otros maestros A otra gente importante Que va a haber en este pueblo Y en el camino A ver si consigamos un cachorro Porque quiere un cachorro Que sacrificar Para no estar Sacrificando un lobo Un lobo blanco Sacrificamos otra cosa Vale Vamos a descansar A su salvador No le dan carne Por si acaso Digo Cuando se me llena la vida Eso sí Ay, mira esto Podemos ir con el señor De aquí También podemos mejorar Que está todo Muchas cosas, güey No quiero hacer esta misión De momento De momento no Porque sí que Nos van a drogar Y todo eso Y luego volver de ahí Uf, telita Vale Mira Mira ¿Qué es esto? Piel de cabra Y yo aquí robándome Las cosas del pueblo Como político Como político, mijo Ay, me cago en todo Dios Baja Vale Luego, luego Con él Con él siempre Es un vigía, ¿no? Me da mucha curiosidad Vale Vamos por Estos Si vamos por ella, ¿no? Mira Tengo dos puntos de habilidad Ahora sí los gasto En esto O Por esto Es un punto de habilidad No Uy, si no se ve ruido Cuando caminamos Eso fuera excelente Pero son cuatro puntos Y esto Yo tengo una ambición Con esto de los animales Después de todo Somos el sencillo Señor de las bestias Y qué más Se puede hacer, ¿no? Que domesticar bestias Mira Eso Nos da Aquí unas cositas A ver Qué nos dan Esto es muy importante Vale Dos de carne Genial Espectacular Nos viene De fábula Vale Oigo ciervos No tengo flechas Bueno Pues sin flechas Será Mátalo Mátalo Ahí, ahí mismo Ahí mismo Joder Vente, vente El ciervo El ciervo Está muerto Se muere Se muere Se muere Desangrado Genial Por si acaso Pero seguimos Y más que todo Era para Poder Crear esto Uy He creado dos Me he gastado el otro Vale Otro ciervo Que aparezca Mira ahí Otro ciervo Toma 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 El ciervo No te vas a escapar Muerte ya Muerte ya Muerte ya Sí ya Vale Esto aquí Le abrimos la panza Y continuamos Vale Por aquí había visto Una piedrita de estas De las que necesitamos He hecho varias Vale Esta no había crecido Lo suficiente Y esta sí Vale Así vamos Pedernar Y necesitamos Palitos Palitos Uy Te imaginas Como en GTA Ir saltando Y subiendo Montañas Bueno No se puede Para dónde iba En un periodo Mira Mira la nieve Que loco Y Chucha No si me perdí Ah Por acá abajo Y Como vemos Una resbaladera Por aquí Quiero decir No No creo que me haga daño Buenísimo Vale Continuamos Y aquí dice Que hay Ciervo Que haya rinocerontes Y ciervos Vacas Y todo A ver Ok Este ciervo Es muy grande Como para haber muerto Porque 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 sí Oye En verdad Toca entrar ahí A ver No pa' No No Podemos rodear Pero vamos Vamos a ver Qué pasa Huele a muerte Eso sí Huele a que hay Un dientes de sable Aquí dentro O un oso Huele Ah ¿En qué zona estamos? No No Bueno Nos acercamos un poco más En un sable No Parece que no es zona De oso Es más de dientes de sable ¿No? Sí Sí Yo mejor me largo Que no tengo el nivel O sea No tengo el nivel Eso es verdad Pero sí Podríamos domesticarlo Porque Como Como podemos observar Aquí en la parte inferior Si es el jefe De los dientes de sable Como tal Bueno Si es el único Dientes de sable Ah no Aquí hay otro Bueno Si es el más Mítico Y todo eso Se lo puede domesticar Esta libertad nuestra Pero de momento Uy no Ah Ya Cómete eso Me cago en todo Espérate 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 Uy no Ay como te hizo Hijo Ah Mierda Podría acercarme ahorita Y tratar de domarle Y me cago en el segundo lobo Segundo lobo Me cago Estaba así A nada A nada A nada de domesticar un lobo Loco A nada Me cago en la vida Del cordero Del cordero No puede ser Claro En fin Me cago en todo Creo que ni se ha cumplido Esta misión No No Ah no Es que todos los tiempos Nivel 2 Nivel 2 De De Campa Campamento Vale Vamos a ver Nuestras habilidades La misión Principal Está Varias Pensiones Principales Lo bueno Es que sabemos Que esa cueva Está llena De lobos Entonces Estaría bueno Singarme A todos Los lobos Al menos Los primeros Y luego Lobo Ya veo Vale Echemos manos A los lobos Y El último Que sobre Pues Es que sobra Porque es que Tampoco Como No es como Que las cuente Digo 1 2 3 Y ahí si Las ataco Pero quiero ir A esa cueva Y ya que hay lobos Y ya que hay Ahí está el lobo Ah si lo logramos Ah no mames Pensé que no lo habíamos logrado Ostras Mira Nuestro lobo Pensé que no lo había logrado Digo Es que justo me ha pegado Uy mira Si Un lobito Tampoco revisé No Oh mira Listo Listo Dice Lobo Con rayas Uff 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 Bueno Ahora si vámonos Eh Le pegamos Una flechita Aquí La última Que tenemos Por cierto Eh Carne 2 Vale Voy a llevar Este lobo Porque son más comunes Encontrarlos En las noches Voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo 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 Estoy muy feliz Vale Y Que ruta Podemos coger No quiero atravesar Otra vez Esa cueva Ya veo que es la cueva De la muerte La cueva Del lobo Y a lo mejor Ahí se puede encontrar El lobo Lobo De los lobos Después de chingarme A todos los lobos Supongo Que es eso Enemigo Amigo Amigo Vale Parece que están Se están extendiendo Tengo que tratar A ver Agarramos esto Vale Mira por acá Tenemos palitos Que nos hacen falta Para las flechas Y Que dice Mante A ver A ver Como Vamos para atacar Ok 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 Y ahora Si Ya Un momento Un momento Un momento ¡Gracias! Vale, ok. ¿Cómo era el que decía? ¿Que yo le digo así? ¿O cómo? ¿Así? ¿O así? No sé cómo le doy órdenes, la verdad. Vale, y por aquí había alguien que rescatar porque creo que ya se lo chingan. ¿Los Gunja? ¡Los Gunja! ¡Los Gunja! ¡Gunja! ¡Furo Gunja! ¡Furo Gunja! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Lobo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Se quedó a pelear! ¡Se quedó a pelear! ¡Ostras! ¡Ey! ¡Buenísima! ¡Toma! ¡Toma! ¡El lobo! ¡Lobojeta! ¡Uy! Vale, ahí, aliméntate. Si te puedes alimentar, pues, excelente. Aquí. Yo te tengo que dar... No te puedes alimentar como el otro lobo, tranquilo. Vale. Eres un ocioso. Vale, yo te alimento, yo te alimento, tranquilo. Vale. Y por acá, antes de cualquier otra cosa... Vale. 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 Aquí debe estar el cerdo, ¿no? Y le pegamos tremenda paliza al cerdo. Mira, por acá está su sangre. Solo hace falta que se haya suicidado. Ah, no, ahí está. Va, ahí está. Este debe dar cuatro, mínimo. Tres. Vale. Vale, le da tres. Pues no he comido lo suficiente, al parecer. Vale. Ok, continuamos. Esto cae... Estamos viejísimos. Vale, si puedo fabricar... Sí, sí. Vale, y... Este me falta un palito, entonces mejor terminemos de fabricar las flechas. Seguimos, proseguimos, proseguimos. Perseguimos, perseguimos. Hay que se cae por aquí. ¿Cuál es de todos? Porque... ¿Cuál es? Aquí, aquí, aquí. Aquí ha muerto. Vale. Le sacamos la carne, el hígado y demás. Y continuamos. Vale. Ya tenemos cuatro... ¡Ostras! Suido nuestra capacidad. ¡Oh! Aquí puede haber un animal. Vale. Vamos a domesticarlo. Eh... A ver si tengo. Vale. Te voy a llamar cuando... Te necesite. Y vamos a ver si podemos domesticar aquí... A un... A otro. ¿Qué hay aquí? ¡Ah, no! Es la misión principal. Vale, para... Seguridad, seguridad. Sí, no. Es la misión principal, ¿no? O eso parece. Vale. Ok. Señorita, diga. Ah, es una... Es una misión secundaria, al parecer, que nos viene de pelos, porque... Pues... Hasta llegar al punto principal, donde estamos. Sí, hasta llegar allá. Eh... Nos viene de pelos hacer misiones secundarias para subir de nivel. A ver. Ok. ¿Cómo te ayudo con esto? Pues, creo. O sea, dice que... Eh... Toca matar a los perros que hay por aquí, ¿no? Pero fuera de eso... Era... Buen ya. Mierda. Ostras. Ay. Me... Me cago en todo. Por las dudas. Solo tengo para... Que no te reconozcan en tu madre, güey. Güey, ¿dónde está? La chica estaba gritando por aquí, güey. Vale. Por cierto, contigo tengo una misión, pero... No entiendo cómo hacer las misiones secundarias, güey. Tal cual. No guacho. Vale. Por aquí hay muertos. Vale. Buscamos. Gente, gente, gente muerta. O sea... O sea, que si recargas el mazo, les... De un hostiazo, yo solo... Solo un golpe los mandas a tomar por culo, güey. Por acá estaba el otro, ¿no? ¿Dónde cayó el otro muerto? Bueno. En fin. Lo hemos jugado bien. Que es lo importante. Y sigo sin poder... Ok. ¡Uy! Un oso, un oso. El oso es... ¿Qué son? Son enemigos. Un oso. Y al oso lo dejamos en paz. Y ese oso... Uy. Si es que se ha cargado un... Se cargó a tres, eh. El oso. Solito. Y podría matarlo... O domesticarlo. ¿Te imaginas? A ver, ¿tenemos chance? No. No hay chance de domesticar al oso. Luego, luego. Una evolución más y ya... Ahí sí. Tendríamos chancecito. Vale, vamos llegando para allá. Y luego veo la misión secundaria como... Como rayos se hace. Porque me tengo que ir... A almorzar. Que me entregaron la comida. Encima se está enfriando. Así que... Vamos para allá. Vale, vamos por aquí. ¿Por aquí ha de ser? ¿A ser alto? ¿A ser por las montañas altas? O por acá abajo. No sé. Vale, yo voy... Voy deslizándome por aquí. Por las salientes. Tranquilamente. Ok. Y bueno, esta saliente no es tan saliente, pero... Es que no tengo... Esta habilidad no tengo, ¿verdad? No. No dispongo de la habilidad. Así que vamos a ver. Hay un cerdo ahí. Uy. Uy. Cerdo. Bueno. Me curó. Sale pegado como si no hubiese un mañana. Ok. Si encontramos un campamento fuera el éxito. Aunque ya encontramos uno, pero... No era nuestro comutero. Vale. Ubicación nueva descubierta. Me cago en la leche del cordero. Buah. Dime cuántos son. Vale. Yo creo que con esto ya... Un poquito de violencia que hay por aquí. Vale. No están... No, es que no tengo, eh. Lo peor. No tengo armas como tal para enfrentarme. Si no lo tengo. No. Voy a depender mucho de... Del lobo. Así que... Lobo... Aparecete... Uy. Lanzo esto. Lobo... ... ... Que venga. Que venga. Que venga. No. Lobo... Mi lobo, hijo de tu puto madre, desgraciado Ah, curar, curar, podemos curar Oye, pero no, no, no yo, el cual es el animal Ostras, casi me muere el lobo ¿Cómo te traes a pegarle a mi lobo? Mierda, mierda, mierda Uf, bueno Ay, no mames, me estoy comando No me digas Vale, el lobo, vete, vete Por dos cuestiones, que me ponen un poco nervioso Ponen un poquito nervioso el hecho de Ponen un poquito nervioso el lobo Ahí está Vale Hacemos refugio Esta parte de aquí, ahora es nuestra Tal cual Y apagó esto Y no hay una camita por ahí Para ver si dejamos esto aquí Eh No tengo lanza, eh ¿Qué es lo malo? A tocar Mierda Pégale, pégale Chukcha, pégale Que me muero Ahí está No me digas que lo mataron No, no te mataron No te mataron Mi cuarto, no Tercer cuarto de rescate Que me sale Bien Me han salido mejores Pero esta vez no tengo ni lanza Así que como no tenía lanza No he podido cargarme a uno Y el otro a putazos Que es mi Es mi tradición ya Vale Para el amanecer Y pues aquí Apenas amanezca Dejamos este episodio de hoy Luego, luego Llegamos a A nuestro destino Hacemos esa misión Y reclutamos Supongo que nos desbloquearán Incluso más habilidades Y pues Terminando de almorzar Procigo con el juego Con el siguiente directo ¿No? Cago en la vida de este Y pues bueno En fin Suscríbanse Dele like Y nos vemos En la siguiente transmisión ¡Suscríbete al canal!